Hola chicos y chicas de YouTube, hoy paso a enseñaros mis series No es mucho, pero bueno, lo que tengo, lo enseño y listo Tengo varias partes, unas más series, series y otras... bueno, ya lo veréis Así que nada, la primera serie que... Este por ejemplo no es técnicamente una serie, es una serie de películas Me encanta Asterix y Ovely, no es una serie, pero la tengo con las series Puesto que es una serie de películas, así que, sí, todas las películas de Asterix y Ovely Después, soy súper fan de Mafalda, tengo todos los cómics Pues cuando sacaron esto no me lo podía creer, tengo todas las tiras En... de cómics animadas y a color, está muy chulo Esto lo hizo público, el periódico público Después, con El País, hice un poquito de Ponte del Arroz, solo tengo dos Que trae unos pocos episodios cada uno, también me gustaba mucho, así que compré solo dos Después, ahora vienen ya las series, series Después de eso... bueno, la primera si compré fue ya hace mil y es... me gustaba mucho Rebelde Pues las tres temporadas de Rebelde en DVD Así que aquí está Después... Los Hombres de Paco Temporada 1 Que la hice también con público Temporada 1 Sí que son un montón, pero trae un capítulo cada DVD Y los dos últimos traen dos, cada uno, o sea, una barbaridad Esto es Hombres de Paco 1 y Hombres de Paco 2 Que vienen en el pack este Quiero a ver si las consigo completas porque esta serie me gusta mucho Así que nada, aquí está Solo dos temporadas Luego tengo la temporada 1 de Gossip Girl Son tres Pues así Así Y así Solo la temporada 1 También quiero a ver si me hago con las otras Pues esta serie también me gusta mucho Así que nada, eso Gossip Girl Después me gusta mucho este reality De MTV Que era el de Embarazados 16 Y tengo la primera temporada en DVD Y la primera temporada de Team Mom O sea, las chicas de... Aquí En el que hicieron después se llamaba Team Mom Pero solo la primera temporada Es por ahí Y ahora tengo las series completas estas No sé cómo llamarlo Los packs de series completas Tengo Evergood Las cuatro temporadas Temporada 1 La temporada 2 Ups No te rompas La temporada 3 Y la temporada 4 Después tengo Como muy conocido es tu madre De la 1 a la 8 La 9 sale a la venta en septiembre creo No, en noviembre, perdón El 9 de noviembre Tengo Prison Break completa Las cuatro temporadas Me gusta mucho este tipo de cajas Después tengo... Tiene hasta polvo todavía Sexo en la ciudad Sexo en Nueva York Todo Todas las temporadas Después tengo perdidos Todas las temporadas A 1 La 2 La 3 La 4 La 5 Y la sexta y última Después tengo Las chicas Gilmore Me encanta Y también la tengo Completa Con Una vez La 1 La 2 La 3 La 4 La 5 La 6 La 6 Y la séptima y última Está demasiado bien esta serie Y por último One 3 Gil El pastel a 1 a la 9 Me encanta Me encanta demasiado Tenemos La 1 La 2 La 3 La 4 La 5 La 6 Que me raya Porque la caja es más gorda Que el resto La 7 La 8 Y la 9 Y última Que se quedan buenas Así que nada Esta es mi modesta Colección de series Bueno es mi colección Porque en verdad No las colecciono Compro las que me gustan Y listo Normalmente Espero a que acaben Para comprar el pack completo A no ser que haya visto Alguna oferta Y las haya comprado De forma separada Pero normalmente Espero que saquen el pack Al final de la serie Como podréis comprobar Así que nada Hasta aquí Mis series Son poquitas Pero espero que os guste Y nada Hasta el próximo video Chao